Quiero ir a un deseo, sentirás por ti un beso, tan cielo, un beso, serás mía sin cruzar y pretexto. Quiero ir a un deseo, sentirás por ti, un beso, serás mía sin cruzar y pretexto. Quiero ir a un deseo, sentirás por ti, un beso, serás mía sin cruzar y pretexto. Quiero ir a un deseo, sentirás por ti, un beso, serás mía sin cruzar y pretexto. Quiero ir a un deseo, sentirás por ti, un beso, serás mía sin cruzar y pretexto. Quiero ir a un deseo, serás mía sin cruzar y pretexto. Quiero ir a un deseo, serás mía sin cruzar y pretexto. Quiero ir a un deseo, serás mía sin cruzar y pretexto. Quiero ir a un deseo, serás mía sin cruzar y pretexto.